Vives como queriendo vivir otra vida, como ojalá pudiera, ojalá pudiera ser, ojalá fuera, ojalá naciese. Son todos en plan, es todo ojalá hasta que realmente pasa. Entonces, no sé, es complicado porque te sientes diferente. Y yo me acuerdo que por las noches soñaba con ser una niña. Me sentía un poco mal por decir ¿por qué tengo que ser un niño si yo no me siento un niño para nada? El proceso de Sara fue muy día a día, no hay un antes y un después, sino algo que fuimos viviendo desde que era muy cativa. En principio trataba de mostrarnos lo que la sentía a través de sus vestimientos, todos sus juegos, de disfrazarse, como que la entendía que era una mujer, hiper mega femenina. La transexualidad es una expresión más de la diversidad sexual. Hay chicas que no son transexuales que les nace barba. Y hay chicos que no son transexuales que les nacen pechos. Y a ellos, para extirparles los pechos o quitarles la barba, no les cuestionan nada. Yo la fórmula perfecta, la fórmula secreta, yo creo que es la información. La información, pero no desde una perspectiva negativa, sino como algo positivo. Por mucho cante que sea, por muy inexplicable, no tengamos miedo. Es decir, que afrontemos la realidad sin miedo a lo desconocido y que dejemos a las personas que son diferentes a nosotros abrirse para realmente entender que en esa diversidad que ellos nos plantean lo que nos ofrecen es un mundo mucho más rico y mucho más humano. Como país, veste afectado, porque ves que algo pasa. Es ir acompañando a medida que ellos van pidiendo necesidades, que van teniendo necesidades y que van pidiendo que caminemos con ellos. Porque al final de lo que se trata es de que los niños y las niñas crezcan felices y se conviertan en personas felices independientemente de sus genitales, independientemente de su identidad. Yo espero que mis hijos o amigos de mis hijos, si tengo hijos, no sufran acoso por ser diferentes, que sean una persona más. Yo pienso que sí hay preparación. Hay profesionales jurídicos que están o estamos preparados para afrontar este reto. No me cabe la menor duda de que hay profesionales de política que quieren afrontar este reto. No me caben tampoco la menor duda de que hay profesionales de medicina o de psicología o de rama científica que sean, que quieren afrontar esto de una manera normal. Oye, para los que no están, la cuestión de falta de información también se puede atacar. Podemos tener planes específicos de formación para que no se sientan preparados para comprender determinadas realidades. O que no comprendan, por ejemplo, la cuestión de derechos humanos. Poden hacer acciones formativas o instructivas para las personas que no conocen esta realidad. No vean ningún problema. Vean que hay profesionales preparados. Para los que no nos están, cero preocupación. Podemos trabajar ese cambio también todos juntos.